Hola amigos tenemos un nuevo unboxing, si vamos a completar, vamos a seguir incrementando la colección de Dragon Ball Hoy tenemos tres figuras, vamos a comenzar con el buen Goku Esta la vi y dije tengo que tenerla porque he mostrado muchas versiones de Goku como en sus diferentes fases Ya cuando está peludito el señor, quiero mostrar el inicio de todo esto Cuando era un inocente Gordinflon y nuestros amigos de Banpresto y Sculptures son Goku Figures Con color metálico, estos se aventaron en esta versión del pequeño Goku Ahí aparecen las diferentes caras de Goku, son Goku como ustedes lo quieran conocer Con un color metálico y ahí aparecen todas las advertencias en diferentes idiomas, entre ellos obviamente en japonés Que te dice que si lo ves fijamente te puede dar convulsión Ahí está Goku encabronado, es un cuate muy inocente, muy infantil pero a la vez cuando se enoja, se enoja Hoy tenemos tres versiones, tenemos a Super Saiyajin fase 4 y tenemos al buen Vegeta, al príncipe de los Saiyajin Es la primera vez que incluimos, digo, habíamos tenido a Goku Black Pero fuera de eso no habíamos tenido a alguien diferente a Kakaroto Ahí hoy tenemos a Vegeta, pero bueno, vamos a comenzar con esto Entonces comencemos con el unboxing, dice que es para mayores de 15 años esto Pues si lo hago, ¿no? Por lo menos Apenitas, ahí está Vamos a abrirlo, aparece en su ataúd de plástico Y esto, esto es una figura que, si mira, yo pensé que iba a tener solamente una pieza pero no, tiene diferentes utensilios Una que es su bow, este palo que era muy característico de las primeras temporadas de Dragon Ball Y su colita, porque si muchachos, él tenía cola como todos los Saiyajin Nace con cola y después se la cortaron para que no se convirtiera en un pinche changotototote Que el nombre técnico es este que está apareciendo en su pantalla Aquí está la base para que se sostenga Y bueno, ahí lo tienen Sí, como nos lo prometieron, es un color metálico Un color metálico que fue puesto justamente en el traje Ahí aparece su traje con el símbolo de la casa Que lo entrena, que el maestro Roshi prácticamente lo adoptó a él y a Krilin Cuando eran pequeños y los empezó a entrenar Y eran del mismo tamaño, como muchas veces pasa, ¿no? En la primaria eres como del mismo tamaño y de repente, boom, alguien le da el estirón Inclusive, el que es más alto al principio, termina siendo el chaparro de toda la generación Bueno, ahí lo tienen, es el buen Goku Con estos detalles del traje, empezando por la cinta Es un plástico maleable Y aparece como este lazo, que es el que amarra su porta arma Que no sé si quepa el arma o nada más es de adorno No cabe, no cabe esta, nada más es para que lo tenga como referencia Porque en realidad siempre la va a tener en la mano Es como la figura, la va a tener en la mano Y de hecho, las manos no se mueven No se mueven absolutamente nada Pero tiene toda la posición para que tú puedas ingresar el Bo Y lo tenga ahí y así es como lo recordamos, ¿verdad? Ahí está Obviamente no se mete acá en su bambú Porque está en posición de ataque y tiene el arma en su mano Y aquí está finalmente su colita Se le pone por aquí y ya, ahí está Listo para transformarse en luna llena Y para romperle la cara a quien se atraviese Ah, mira, aquí va a estar interesante ¿Cómo demonios lo vamos a parar? Ah, claro, aquí está Aquí está la base, es que estaba buscando unos hoyos Pero bueno, estos hoyos no son para un pie Sino para esta parte del plástico Lo ponemos por acá Y ya nada más va a aparecer esta pieza que es ensamblable Justamente en la espalda, supongo Y ya ahora sí ya tiene su cola para convertirse en un Osaru poderoso en las noches Ya después se la quitaron, ¿no? Le hicieron básicamente la circuncisión Saiyajin Así es como se le conoce Y ahí está Y bueno, en la parte de la pierna está este orificio para que tú puedas ensambrarlo Y que tenga movimiento, que tenga un salto en el aire Justamente es como si fuera un estilo Una parte que se detiene dentro de la serie, dentro del capítulo Ahí aparece dando de madrazos el buen Goku O Son Goku, como ustedes lo quieran llamar Está bastante chido, ¿no? Y vuelvo a lo mismo Está el peinado que le caracteriza Con estos ponquetos ahí Con una combinación extraña Cada uno de los detalles que tiene en la ceja Esta ceja como si fuera reggaetonero Que está como rasuradita Justamente como aparecía en las primeras series En los primeros capítulos Ahí está la suela del zapato Todo está muy detallado y muy cuidado Me gustó mucho Está muy sencillo, por así decirlo No se arma más que esas dos pequeñas piezas Pero está muy cool Este es el buen Goku Para que lo sepan Esta la adquirí en Toy Show Pero ahí lo tienen, muchachos Aquí están esperando a salir de su caparazón Las otras dos figuras Y tenemos al príncipe Saiyajin A Super Saiyajin Vegeta Sí, Vegeta es uno de mis personajes favoritos De todo Dragon Ball Si me apunan un poquito A veces lo prefiero a él que a Goku Goku, obviamente, pues le han dado todo el protagonismo Y con todas las fases que tiene Pues es súper atractivo Está muy cañón Pero el príncipe de los Saiyajin O sea, Vegeta Rulea Desde que era Malo como pegarle a tu mamá Hasta que se volvió como parte de la familia Compañerito, amigo Vival Todo Es un personaje bien chido Me gusta el carácter que tiene Lo soberbio Pero que a la vez Aunque no quiera aceptarlo De repente tiene que doblar las manos Y hacer equipo Y lo frío que es Pero a la vez Pues es un hombre de familia Y tiene hijos Y Bulma se lo trae en putiza Está muy chistoso El buen Vegeta Y tenemos esta figura Que me topé Por la vida Que es la versión Super Saiyajin De Vegeta Que él estaba destinado a ser El Super Saiyajin Que le ganó Lo rebasó por derecha El buen Kakaroto Pero después se desquitó Y ya Poco a poco ha ido evolucionando No al nivel de Goku Pero sí ha tenido Diferentes fases Esta figura La desarrollaron Estos brothers Van Presto Y Grandista Que son parte de los que compran Pues las licencias Para desarrollar Los diferentes figuras Pero esta en especial La vi Y me encantó No hay nada del otro mundo En el sentido de armarla De luego que dicen Como las Barbies Que tienen piernas intercambiables Manos intercambiables Ojos intercambiables Pestañas intercambiables Esta no Esta parece ser que es De una sola pieza Pero quiero compartírselas A todos ustedes Para que vean el nivel de detalle La caja está super chida Como lo pueden ver Pues es una caja Digamos que Relativamente sencilla Pero con este rollo Que la visten por adentro Que le ponen este poder Este ki Hace que tenga Como un poquito más de onda Y más movimiento Un rollo visual más atractivo Y aquí lo tienen Es prácticamente Como si sacaran De un cómic ¿No? Tiene un sombreado En ese estilo Todo el sombreado Que están viendo Pareciera ser Que le está entrando Por diferentes partes del mundo Con montañas Con árboles La luz natural Pero no Todo está pintado a mano Y tiene una actitud increíble El señor Vegeta Ya madreado Porque obviamente Para llegar a la fase Bueno al principio Para llegar a la fase De Super Saiyajin Pues quiere decir Que ya había pasado Al extremo de su poder Y tenía que llegar A otro nivel Y obviamente En ese camino Pues lo madrearon Y por eso Está así como si hubiera jugado Canicas o carritos Y su mamá lo va a regañar El punto es que está ahí El buen Vegeta Todo madreado Con su traje tradicional Ya ni siquiera Con el chaleco Simplemente se quedó Con su payasito Su overall Su pijama Como ustedes lo quieran llamar Y también tiene sus botas Y cada uno Es lo que me llama la atención Es de las cosas Que más me gustan Todos son Diferentes tonos de azul O sea no es un azul parejo Ah pues es azul Ya No wey Tiene diferentes tonos de azul Un poco más oscuros Azul más claro Esta parte Que está moldeada Que está rota Tiene volumen No solamente está Como roto Dibujado Sino aquí está Estos pedazos De tela volando Y también los guantes No es un gris Nada más así Porque si si no tiene Sus diferentes tonalidades Depende de donde le entre La luz Y obviamente está así Mamadérrimo este señor Con los pectorales Los bíceps Los tríceps Los guadríceps Los quintíceps Todos Y vuelvo a lo mismo A diferencia de otras figuras Que hemos abierto De Dragon Ball Casi siempre Los pelos son parejos El tono del pelo De la caballera Es rojo Azul Negro Dorado Esto Vuelvo a lo mismo Ahí parece ser Que tiene diferentes tonos En el tinte que usa Es como sorfero Ahí lo tenemos Prominentemente dorado Pero tiene inclusive Algunos rayitos Pintados en blanco En dorado En café En negro Que le dan Esa onda Y ese volumen Y esa vivez ¿No? Porque se supone Como está en la caja Pues que está saltando su ki Aquí está En Don Chingón En Don Jergas Sacando todo su ki Y entonces Todo esto tiene movimiento Para que se lo imaginen Más o menos Entonces es padre De los que desarrollan Este tipo de figuras De colección Que te muestran Como sería Un personaje Captado en el mundo real Con una figura de estas Pero que tuviera Una especie Irónicamente de movimiento Aunque sea una figura estática Toda la figura Te da Te emana Te transmite Una sensación De movimiento Y de acción totalmente Ahí está Aparecen los ojos claros De estos señores Que es raro Que se pongan pupilentes A la hora de transformarse Igual Los tonos de la cara Los tonos de la cara No es un tono piel Y ya parejo Si no Depende de las facciones De donde está el cráneo De donde está La nariz Las cejas Este La mandíbula Etcétera Etcétera Es como se va viendo El buen Vegeta Está muy chido Y también ya Ya nos gustó Este rollo Del Goku Y del Super Saiyajin Y todo eso Ahorita tenemos la fase 4 Cuando como que se queda La mitad de ser un Osaru Y ser un Saiyajin Bueno aquí lo tenemos Es la fase 4 Cuando parecía que ya O sea Como tuvieron que ir reescribiendo Y nosotros la fuimos comprando La transformación máxima De un Saiyajin Será el Super Saiyajin Y ya no hay más Tal vez fase 2 Y ya No bueno Fase 3 Y ya No bueno Fase 4 Así es como ha estado Como surgiendo esto Aquí aparece ¿Qué dice? ¿No dice? Sí dice Fase 4 dice Son Goku Vamos directamente A esta figura Que ya forma parte De las temporadas De Dragon Ball GT Que perdió un poquito De fans Ahí de repente Como que iba en crechente Con Dragon Ball normal Dragon Ball Z Y Dragon Ball GT Pero se recuperó Ya con Dragon Ball Super El punto es que aquí Tenemos al buen fase 4 También un poco Le pasó como a la fase 3 ¿No? Pasó como de noche Como que nos la mostraron Ahora la ves Ahora no la ves Y ya se fregó Pero aquí tenemos A esta parte de Goku Que es como De las transformaciones Más radicales Que ha tenido Físicamente Que si habla como Goku Pero no se ve como Goku Pareciera un personaje Totalmente distinto O sea De entrada Sí De entrada Como su personalidad Se ve mucho más Rudo Y como otra persona Así no eras tú Goku No Has cambiado Antes eras chido Antes dabas risa Y ahora das miedo Ahí lo tienen Es de estas figuras Que forman parte Que son Una sola pieza Es la que vamos a ver Al parecer Con su base Ahorita vamos a ver Bueno Parece que si tienen Unas dos o tres piezas más Aquí está la figura Pintada un poco Entre mano Y con aerógrafo Ahí se ve como se va Difuminando A lo largo de todo el traje Y a lo largo de su cuerpo Sí Es como se los dije Es una especie O sea Si ustedes conocen Lo que voy a decir Es una obviedad Pero para quien no Los Saiyajin Que es una raza alienígena Perteneciente a otro planeta Antes de que se Domesticaran Por así decirlo En lugar de transformarse En Super Saiyajin Con diferentes tonos De tinta en el cabello Volvían changos Pero aquí Aquí es como una parte Mucho más primitiva Y volvemos a ver esto Esto le avientas A un Goku A alguien Le sacas un ojo No estoy exagerando Le sacas un ojo Esto está súper picudo O sea Está muy cañón Desgarrador Parece cuchillo esto Si no tienen con qué comer También sacan su Goku Y empiezan a cortar su carne O algo así El punto es que ahí está Encabronado Sacando el poder Con su peluche En el estuche Por todo el cuerpo En los brazos En la espalda Lo único que le quedó limpio Son los pectorales Su traje tradicional Con el que trenó de chavito Lo demás no es traje Así está de peludito Este señor Y con su rímel en rojo Ahí lo tiene Y bueno Como se los dije Tiene un par de piezas más Que una Es la cola Porque le estamos hablando Que es como su parte más primitiva Esta como Como lo colocara Ahí está colocada Así es como Se complementa Simplemente son dos piezas La tercera pieza sería Nada más la parte de la base Que ya lo hemos visto En otras figuras Simplemente sirve Para que se coloque Y que no se mueva Para que tenga Como un apoyo siempre Que si pasa un temblor Pues no lo derribe Ni el viento Vean el nivel de detalle En la pintura En la parte de los pantalones Pues como Inclusive en las botas No solamente es algo Como parejito Sino que va Va teniendo diferentes pliegues Eso me gusta Y en la parte del cuerpo Que estamos hablando Pues que todo es peluchín Todo es pelos Todo es como Como si fuera un animal También Y ahí parte De los brazaletes Que usamos los Saiyajin A veces Nada más muñecas De las manos Y ahí está Pues me gustó mucho también A pesar de que son figuras En cuestión de armado Bastante simples Yo a veces prefiero estas Que aparte cuestan Como 10 veces más Que es como intercambiables Y todo eso Estas las prefiero más Son más duraderas Esta madre se te cae Eso es importante Si se te cae esta cosa No le va a pasar Absolutamente nada No se va a despostillar Al piso tal vez Le pase algo Pero eso no se va A despostillar No se va a echar a perder También va a ser Timeless Bueno o sea Esto lo puedo Puede estar viendo Este video Mi tataranieto Y va a decir Mira mi abuelo Tenía en su mano Eso Y miren Aquí está idéntico Y sigo cortando carne Con el bajo Ahí lo tienen Muchachos No sé que Que les parece No sé que es lo que Les haya gustado Espero que les haya gustado Dígame Y mis redes sociales Para que la sigan Y sepan todo el contenido Que tenemos Porque ya sabes Que tenemos varios canales Para ti Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil